En la soledad Te veía solo y triste Sin saber dónde ir En tu angustia te llamé Y escuchaste suavemente mi susurrar Yo te decía, hijo mío, no te aplicas, ven a mí Por donde vayas y camines Yo te cuidaré Clama a mí Y yo te responderé Y te enseñaré a vivir La vida diferente Te enseñaré cosas grandes Y oculta que tú no conoces Ven y sígueme Ven y sígueme Llegaste a mi vida cuando estaba vacío Cuando sentía que todo estaba perdido En la soledad Mi angustia y mi dolor Fuiste mi socorro Y mi consolador Me diste esperanza Y salvaste mi vida A cada amanecer En ti yo tengo la alegría Ahora sí no tengo Por qué angustiarme Porque tienes el control de mi vida Para ayudarme Cuántas veces que me hablaste Y yo te rechacé Tanto tiempo que insististe Yo fingía que estaba bien Quiero agradecerte Por mantenerte amándome Ahora tu palabra es Lumbreras a mis pies Aún recuerdo esas noches De oscuridad Donde todo era un tormento Y reinaba la soledad Centraban a mi mente Malos pensamientos Pero tú llegaste a mí En ese momento Yo te decía Hijo mío No te aplicas Ven a mí Por donde vayas Si camines Yo te cuidaré Clama a mí Y yo te responderé Y te enseñaré a vivir La vida diferente Te enseñaré cosas grandes Y ocultas que tú no conoces Ven y sígueme Ven y sígueme Clama a mí Ven y sígueme Ven y sígueme Hijo mío Yo soy Jesús Tu salvador No te ļerno No te preocupes Yo soy Jesús